Capítulo 10 Benedicto XV Dichas y desdichas Mi feliz permanencia en Ancona Cecilia, Marina y Bellino La esclava griega ¿No habéis ido aún a besar el pie del Santo Padre? Me preguntó un día el Cardenal Todavía no, Monseñor Pues debéis ir Contesté con una reverencia Al día siguiente, por la mañana, fui a Monte Cavalo Y penetré en la habitación en que se hallaba el Papa Al decirme que podía entrar Estaba solo Yo me posterné y besé la Santa Cruz en su Santísima Mula Que es una especie de calzado que usan los papas El Santo Padre me preguntó quién era yo Se lo dije Y me contestó que me conocía Felicitándome por pertenecer a un Cardenal de tanta importancia Me preguntó cómo me las había arreglado para entrar a su servicio Entonces le referí todo lo que me había sucedido desde mi llegada a Martorano Después de haberse reído mucho De lo que yo le dije acerca del buen obispo Me dijo él Que sin molestarme en hablarle toscano Podía hablarle veneciano Así como él me hablaba el dialecto de Bolonia Hallándome a mis anchas con él Le dije tantas cosas Le divertí tanto Que me dijo que le daría gusto siempre que fuese a verlo Le pedí permiso para leer los libros prohibidos Y me lo dio con una bendición Diciéndome que me la haría dar por escrito De lo cual se olvidó Benedicto XV era instruido, amable y campechano Le vi por segunda vez en la Villa Médicis Me llamó y andando me habló de una porción de tonterías Iba acompañado del Cardenal Albani y del Embajador de Venecia Se acercó un hombre de aire modesto Y el Pontífice le preguntó qué quería El hombre le habló en voz baja Y le dijo el Papa después de haberlo escuchado Tenéis razón Encomendaos a Dios Esto diciendo le dio la bendición El pobre hombre se alejó tristemente Y el Santo Padre continuó su paseo Ese hombre, dije yo No se ha ido contento de la respuesta de vuestra santidad ¿Por qué? Porque es de suponer que ya se había encomendado a Dios Antes de hablaros Y cuando vuestra santidad le manda otra vez lo mismo El hombre se ve, como dice el refrán Enviado de Herodes a Pilatos El Papa y los dos que lo acompañaban Se rieron a carcajada suelta Yo permanecí serio Yo nada puedo hacer Replicó el Papa Sin la ayuda de Dios Es verdad Santo Padre Pero ese hombre sabe también que vuestra santidad Es el primer ministro de Dios No le queda más recurso que dar dinero a los mendigos de Roma Quienes por una bicoca rogarían por él Hacen alarde de su crédito Pero yo no creo más que en el de vuestra santidad Y os suplico Que me libréis de este calor que me inflama los ojos Dispensándome de comer de vigilia Comed carne, hijo mío Santísimo Padre, vuestra bendición Y me la dio diciéndome que no me dispensaba el ayuno Algún tiempo después Y cuando la fortuna me sonreía en todo Ocurrió un lance que cambió de pronto mi situación La hija de mi profesor de francés Contrariada en sus amores por la familia Había decidido Había cedido a las seducciones de un joven Hallándose en cinta Y después dispuesta a huir del hogar paterno Antes que pasar por el trance de confesar su culpa Se disfrazó de abate Abandonó su casa Y se ocultó con su amante en un cuartito Donde vivieron durante algunos días Mientras tanto la policía andaba en busca de ellos Y ya se creían en seguridad Cuando los esbirros echaron el guante al raptor Y la pobre Bárbara, que tal era su nombre Pudo escapar y vino a refugiarse en mi casa Yo hubiera podido salvar mi responsabilidad Negándome a admitirla Pero me pareció indigno de un hombre Negar asilo a una infeliz Y abandonarla a su propia desesperación Y a la brutalidad de los esbirros Sin embargo, no tardó la policía En averiguar el paradero del falso abate Y Bárbara fue presa Yo quedé comprometido moralmente En tanto que el cardenal Acuaviva Se vio obligado a suplicarme que saliese de Roma Os proporcionaré, me dijo Un pretexto honroso Para que no perdáis la consideración Que hayan podido daros mis pruebas de afecto Diremos que os he confiado una comisión importante Y os recomendaré de modo que os den colocación Después de mi entrevista con el cardenal Me fui a dar un paseo para calmar mi dolor Roma me gustaba Me había visto en el camino de la fortuna Y me veía de pronto precipitado en el abismo ¿A dónde ir? Esta cuestión me espantaba Después de Roma todo me era igual El cardenal me mandó a llamar Y me preguntó a qué punto de Europa quería yo ir La desesperación y el despecho Me hicieron decidirme por Constantinopla Constantinopla Dijo él retrocediendo dos pasos Sí, monseñor, Constantinopla Repetí enjugando mis lágrimas ¿Cuándo queréis partir? Dentro de ocho días Como ha dispuesto vuestra eminencia ¿Os embarcaréis en Nápoles o en Venecia? En Venecia Os daré amplio pasaporte Pues hallaréis en la Romania Dos ejércitos en cuartel de invierno Dos días después El cardenal me dio pasaporte para Venecia Y una carta lacrada Dirigida a Osman Boneval Bajá de Caramania En Constantinopla Podía haberme callado Pero, más como su eminencia No me lo había prohibido Enseñé el sobre de la carta A todos mis conocidos El caballero de Letze Embajador de Venecia Me dio una carta Para un turco amigo suyo Muy rico y muy amable Al ir a tomar las últimas órdenes Del cardenal Acuaviva Me entregó un bolsillo Que contenía cien onzas O cuádruplos de oro Que equivalían a setecientos sequías Con trescientos que ya tenía Sumaba mil Guardé doscientos Y tomé una letra de cambio Por el resto Sobre un ragusano Que tenía casa en Ancona Me embarqué entonces En una berlina Y tuve un viaje bastante aburrido Llegué a Ancona El día veintiuno de febrero De mil setecientos cuarenta y cuatro Y fui a hospedarme En el mejor mesón Un incidente casual Me hizo conocer allí A un castellano Que me dio una lección De calma y sangre fría Haciéndome reconciliar Con el mesonero Después de un brevísimo altercado Me llamo Sancho Pico Dijo él Y soy proveedor Del ejército De su majestad católica Que manda El conde de Gajes Bajo las órdenes Del generalísimo duque de Mordena Después de haber conversado Un rato Añadió Si queréis oír buena música Venid conmigo Al cuarto vecino Donde vive la primera actriz La palabra actriz La palabra actriz me interesaba Le sigo y veo sentada a una mesa Una mujer entrada en años Con dos muchachas Y dos mozalbetes Pero en vano busco la actriz Que don Sancho me presenta Enseñándome uno de los muchachos De extraordinaria belleza Y que a lo sumo podía tener Dieciocho años Pensé que era un castrato Que como los de Roma Llenaba todas las funciones De una primera actriz La madre me presentó A su otro hijo Más joven Pero más viril Que el castrato Se llamaba Petrone Y representaba A la primera bailarina La mayor de las hijas Se llamaba Cecilia Y estudiaba música Tenía doce años La menor Llamada Marina No tenía más que once Y se había consagrado A Tepsicore Ambas eran muy bonitas Esta familia Era de Bolonia Y vivía del fruto De sus habilidades La complacencia Y la alegría Reemplazaban a la riqueza El castrato Se llamaba Bellino Cediendo a las instancias De don Sancho Se levantó de la mesa Y se acompañó Al clavicordio Cantando con una voz Angelical En finita gracia El castellano Escuchaba con los ojos cerrados Y una especie de éxtasis Pero yo Muy lejos De cerrar los ojos Admiraba Los de Bellino Negros Y llenos de fuego Que parecían Echar chispas Que me abrazaban El alma Todo Revelaba en él Una hermosa mujer Pues su traje De hombre Disimulaba Muy mal Unas admirables Formas Femeninas A pesar del anuncio Me metí en la cabeza Que Bellino Era una beldad Disfrazada Y gracias al vuelo De mi imaginación Me enamoré De aquella criatura Al día siguiente Por la mañana Vino mi cuarto Agradable sorpresa A ofrecerme su hermano Para servirme En vez Gustoso Y empecé Por mandarlo A buscar café Para toda la familia Hice sentar A Bellino En mi cama Con la intención De tratarlo Como a una mujer Pero sus dos hermanas Vinieron a desbaratar Mi plan Sin embargo El grupo Que aquellas tres criaturas Formaban Era encantador Belleza Sin atavíos Alegría Ingenua Y natural De tres especies Diferentes Dulce Familiaridad Ingenio Y gracia De teatro Chistes Y agudezas Y pequeños Gestos De bolonia Que yo Aún no conocía Todo era A propósito Para ponerme De buen humor Si me hubiese Hecho falta Selina Y Marina Eran dos capullos Que para abrirse Solo esperaban No el céfiro Sino el amor Y hubieran Cautivado Mi preferencia Sobre Bellino Si yo no hubiese Visto en él Más que Un miserable Desecho De la humanidad O más bien Una deplorable Víctima De la crueldad Sacerdotal Porque a pesar De su juventud Aquellas dos Amables muchachas Llevaban En sus nacientes Pechos La imagen Precoz De la pubertad Petrone Vino Con el café Nos lo sirvió Y mandé Una taza A la madre Que nunca salía De su cuarto Luego mandé Que prepararan Una comida Para todos Dos minutos Después Se me acercó El mesonero Y me dijo Señor abate Las personas Que habéis Convidado Comen cada una Por dos A lo menos Os lo advierto De modo Que no Puedo serviros Y no haciéndoos Pagar Como es consiguiente Corriente Pero Servidnos bien Fui a saludar A la madre La cual me confió Sus apuros El empresario Del teatro Me dijo Es un bárbaro Que no ha querido Darme más que Cincuenta escudos Romanos Por todo el carnaval Los hemos gastado Para vivir Y no podemos Volver a Bologna Si no a pie Y pidiendo limosna Esta confidencia Me dio lástima Y sacando De mi bolsillo Un cuádruplo De oro Se lo di a la mujer La cual Vertió lágrimas De gratitud Os prometo Otro Por otra confidencia Señora Confesadme Que Bellino Es Una bonita Muchacha Disfrazada No Por cierto Pero lo parece Lo parece Y lo es Tan cierto Es que es Hombre Que ha tenido Que dejarse Reconocer Para cantar En el teatro ¿Y por quién? Por el reverendísimo Confesor Del señor obispo ¿Por un confesor? Sí Y podéis Arcioraros De ello Preguntándoselo No estaré Cierto Sino Reconociéndolo Yo mismo Hacedlo Partí ese sobrante Entre Bellino Cecilia Cecilia y Marina Y rogué A las dos muchachas Que me dejasen Solo con su hermano Bellino Díjela entonces Estoy seguro De que vuestra Conformación Difiere De la mía Amiga mía Sois una muchacha Soy hombre Pero castrado Me han reconocido Dejad que yo también Os reconozca Os doy un doblón No puedo Porque es evidente Que me amáis Y la religión Me lo prohíbe No habéis opuesto Esas dificultades Con el confesor Del obispo Era un cura viejo Y además No he hecho más Que una mirada De paso Lo sabré Digo Alargando Una mano atrevida Me rechaza Y se levanta Esta obstinación Me enardece Pues ya llevaba Dados Quince o dieciséis Sequíes Para satisfacer Mi curiosidad Me senté a la mesa Con aire malhumorado Pero el excelente Apetito De mis lindas Convidadas Me devolvió El buen humor Y en tal disposición De ánimo Determiné a resarcirme Sobre las dos Simpáticas hermanas Que parecían Muy dispuestas A la broma Sentado Entre ellas dos Junto a un buen fuego Comiendo castañas Que remojábamos Con vino de chipre Empecé a distribuir Algunos besos inocentes A derecha E izquierda Más pronto Mis manos ávidas Tocaron todo Lo que mis labios No podían besar Y este juego Divirtió mucho A Cecilia Y a Marina Bellino Se sonrió Y también Le di un beso Y como si su Girindola Desafiase A mi mano Me aventuré Y penetré Sin resistencia El cincel De praxiteles No modeló Jamás Un pecho Tan bien formado Con eso Dije yo No me cabe duda De que sois Una mujer acabada ¿Es el defecto De todos Los de mi clase? No Es la perfección De todas Vuestras iguales Bellino Créeme Entiendo Lo bastante Para distinguir El seno Deforme De un castrado Del de una mujer Hermosa Y ese seno De alabastro Es el de una Beldad De diecisiete Años ¿Quién no sabe Que el amor Inflamado No se detiene En la juventud Hasta quedar Satisfecho Y que un favor Obtenido Excita la obtención De otros favores Más grandes? Yo me hallaba En buen camino Quise ir Más lejos Y llenar De besos ardientes Lo que mi mano Devoraba Pero el falso Bellino Como si no hubiere Advertido Hasta entonces El placer Ilícito Que me daba Se levantó Y se fue La cólera Se unió Al fuego Del amor Y en la imposibilidad De despreciarlo Pues hubiera tenido Que empezar Por mí Sintiendo la necesidad De calmarme Satisfaciendo Mi arder O evaporándolo Rogué a Cecilia Su discípula Que me cantara Algunos Aires napolitanos Salí después Para ir a casa Del banquero Donde tomé Una letra Sobre Bolonia En cambio De la que tenía A su cargo A mi regreso Cené ligeramente Con aquellas muchachas Y me dispuse Para acostarme Dando a Petrón La orden De encargarme Un coche Para el alba En el momento En que iba A cerrar la puerta Vino Cecilia Medio desnuda A decirme Que Bellino Me mandaba A preguntar Si quería Llevármelo Conmigo A Rimini Donde estaba Contratado Para cantar La ópera Que habían De poner En escena Después de Pascuas Ve a decirle Ángel mío Que le daré De buena gana Ese gusto Si quiere Darme El que yo deseo En tu presencia Quiero saber Positivamente Si es hombre O mujer La muchacha Se fue Y volvió Al instante A decirme Que Bellino Se había Acostado Que si yo Quería Aplazar Mi marcha En un solo Día Prometía Satisfacerme El día Siguiente Dime la verdad Cecilia Y te doy Diez equies No puedo Ganarlos Pues No le he visto Nunca desnudo Y no quiero Jurar Si es mujer Pero es preciso Que sea hombre Porque de lo contrario No hubiera Podido Cantar Aquí Bueno No marcharé Hasta pasado mañana Si quieres Hacerme compañía Esta noche ¿Me amáis Acaso? Mucho Si quieres Ser buena Muchacha Muy buena Muchacha Porque yo También Os quiero Mucho Voy a Advertir A mi madre ¿Tú tienes Un amante Sin duda? Nunca Lo he tenido Salió Y volvió Un momento Después Toda contenta Diciéndome Que su madre Me tenía Por hombre Honrado Sin duda Me consideraba Únicamente Generoso Cecilia Cerró la puerta Y vino a echarse En mis brazos Dándome un beso Era graciosa Y simpática Pero yo no estaba Enamorado de ella Y no pude Decirle Me has hecho feliz Pero fue ella Quien me lo dijo Al despertar La acaricié Tiernamente Y después De haberle Dado tres Doblones Que debieron Alegrar Muchísimo A la madre La despedí Sin entretenerme En jurarle Constancia eterna Porque estos Juramentos Son tan frívolos Como absurdos Y el hombre Más constante No debería Nunca serlos Ni a la mujer Más hermosa Mandé a llamar A Bellino Y lo obligué A cumplir Su promesa Pero me dijo Riendo Que aún No había Pasado el día Y que estaba Seguro De partir Conmigo Os prometo Que esto No será Si antes No quedo Completamente Satisfecho Lo quedaréis ¿Queréis Que vayamos A dar una vuelta Juntos? ¿Por qué no? Voy a vestirme Mientras lo guardaba Se presentó Marina Toda compungida Decirme Cómo había podido Ella acarrearse El desprecio En que la tenía Cecilia Ha pasado La noche Con vos Y mañana Partís Con Bellino Yo soy La única Desgraciada ¿Quieres dinero? No Porque os amo Pero Marinita Tú eres Demasiado joven Estoy más desarrollada Que mi hermana Pero es posible También Que tengas Un amante Oh Eso no Bueno Esta noche Veremos Bravo Voy a decir A mamá Que prepare Sábanas Para mañana Si no Se sabría Todo En el mesón Yo quedaba Admirado De los frutos De una educación De teatro Pero ello Me divertía Vino Bellino Y fuimos juntos Hacia el puerto Había en la rada Varios buques Entre ellos Un navío Veneciano Y otro turco Me hice llevar A bordo De este último Donde me aguardaba La más romántica Sorpresa La primera persona Que encontré Fue la bella griega Que había dejado En Ancona Hace siete meses Cuando salí Del lazareto Se hallaba Al lado Del viejo capitán A quien pregunté Sin hacer Que reparaban La bella cautiva Si tenía Bonitos géneros Que vender Nos llevó A su cuarto Pero de una ojeada Leían la expresión De la griega Todo el placer Que le causaba Volverme a ver Nada de lo que Me enseñó El turco Pareció ser De mi agrado Y como por inspiración Le dije Que compraría Algo bonito Que gustase A su bella mitad Sonrió El turco Y habiéndole Dicho algo A su cautiva En su idioma Se marchó Tan pronto Tan pronto como Él se halló Fuera del alcance De nuestras miradas Aquella nueva Aspacia Me saltó Al cuello Y me dijo He aquí El momento De la fortuna No teniendo Yo menos valor Que ella Tomé La posición Más favorable Para el sitio E hice A la esclava En menos De un instante Lo que en cinco años No había podido Hacerle su amo Aún no me hallaba Yo al término De mis deseos Cuando la desventurada Griega Oyendo al turco Se arrancó De mis brazos Con un suspiro Y colocándose Hábilmente Delante de mí Me dio tiempo Para reparar Un desorden Que hubiera podido Costarme la vida O al menos Todo mi peculio Para arreglar La cosa En esta situación Curiosa Lo que excitó Mi hilaridad Fue la sorpresa De Belino Que estaba Petrificado Y temblaba Como un azogado Las chucherías Que la bella Esclava Escogió No me costaron Más que unos Treinta sequías El turco Le dijo Que debía Darme un beso Pero ella Huyó Cubriéndose El rostro Partí Más triste Que contento Pues sentía Que a pesar De su audacia No hubiese Alcanzado Más que una Satisfacción Imperfecta Una vez En la falúa Belino Vuelto ya De su estupor Y de su miedo Me dijo Que yo acababa De enseñarle Un fenómeno Cuya realidad Era inverosímil Pero que le daba Una extraña idea De mi carácter En cuanto En cuanto al De la griega Añadió No lo entiendo Si no me aseguráis Que son como ella Todas las mujeres De su país Que desgraciadas Deben ser ¿Pensáis acaso Que son más felices Las coquetas? No Pero quiero Que una mujer Cediendo De buena fe Al amor No se rinda Sino después De haber luchado Con ella misma No quiero Que cediendo Al primer impulso De un lúbrico deseo Se abandone Al primer individuo Que le guste Como un animal Que solo se deja Guiar Por la fuerza De los sentidos Convengamos En que esa griega Os ha dado Una muestra Evidente De que le gustáis Pero os ha dado También Una prueba No menos positiva De su brutalidad Y de su audacia Que la exponía A la vergüenza De ser rechazada Pues no podía saber Si estaríais Con ella En la misma disposición Que ella Con vos Como es muy guapa Todo ha ido A pedir De boca Pero todo eso Me ha causado Un trastorno Que me dura Todavía Yo hubiera podido Acabar Con las extrañezas De Belino Y rectificar Lo erróneo De su razonamiento Pero una confidencia De tal naturaleza No hubiese redundado En beneficio De mi amor propio Y me callé Porque si Belino Era una muchacha Como yo creía Quería Que se convenciese De que la importancia Que yo Daba Al gran asunto Era en el fondo Muy insignificante Y de que no valía La pena De emplear Ardides Para impedir Las consecuencias Regresamos Y al anochecer Habiendo oído Entrar En el patio El coche De Don Sancho Me apresuré A salirle Al encuentro Y le dije Me dispensaréis Que haya contado Con que nos Haréis La honra De cenar Conmigo Y con Belino El hidalgo Aceptó Realzando Con dignidad Y galantería El placer Que yo había Querido procurarle Los platos Más exquisitos Los mejores Vinos De España Y más que todo La alegría Y las magníficas Voces De Belino Y de Cecilia Hicieron pasar Al castellano Cinco horas Deliciosas Se fue a medianoche Diciéndome Que no podía Declararse Del todo Contento Si no le prometía Cenar Al día siguiente En su cuarto Con la misma Compañía Aún se trataba De aplazar Por un día Mi marcha Sin embargo Acepté Tan pronto Como se Hubo marchado El español Intimé a Belino El cumplimiento De su promesa Pero me contestó Que Marina Me aguardaba Y que Puesto que me quedaba El día siguiente Hallaría ocasión De contentarme Esto diciendo Me saludó Y se fue Marina Llena de alegría Cerró la puerta Y se me acercó Con fuego En los ojos Estaba más Desarrollada Que Cecilia A pesar de tener Un año menos Y parecía Creerme Convencer De que valía Más Que su hermana Pero temiendo Que la fatiga De la noche Anterior Hubiese agotado Mis fuerzas Me desplegó Todas las ideas Amorosas De su alma Me habló Extensamente De cuánto Conocía Cerca del gran Misterio Que iba A consumar Conmigo Y de todos Los medios De que se había Valido Para adquirir Conocimientos Imperfectos En todo esto Mezclaba ella Las inconsecuencias De su edad Saqué yo En limpio Que ella Temía Que yo No la encontrase En novicia Y se lo Echase en cara Me agradó Su inquietud Y la tranquilicé Diciéndole Que lo que llamaban Una flor Era una cosa Que la naturaleza Rehusaba A muchas jóvenes Y que me parecían Unos necios Los que por ello Les armaban Jarana Misaber Le dio valor Y confianza Y tuve que confesarle Que era muy superior A su hermana Lo celebro Dijo ella Y pasaremos La noche Sin dormir El sueño Hija mía Nos será favorable Y las fuerzas Que nos dará Te recompensarán Mañana Del tiempo Que puedas Considerar Perdido En efecto Después de un dulce Sueño El despertar Fue para ella Una serie De nuevos Triunfos Y colmé Su felicidad Despidiéndola Con tres Tres doblones Que fue A entregar A su madre Lo cual Le dio Un insaciable Deseo De contraer Nuevas Obligaciones Con la providencia Salí para ir A tomar Dinero En casa De mi banquero Por lo que Por lo que Pudiera sucederme En el camino Porque Si me había Divertido También había Gastado En exceso Además Me quedaba Belino Que si era Muchacha No había De encontrarme Menos generoso Que con sus Hermanas Esto había De resolverse Aquel día Y me parecía Estar seguro Del resultado A la hora De cenar Me presenté En el cuarto De don Sancho Que vivía Con lujo La mesa Estaba muy bien Servida Y los criados Vestían Gran librea Momentos Después Entraron Cecilia Marina Y Belino El cual Por gusto Por capricho Se había Vestido De mujer Las dos Hermanas Menores Muy bien Vestidas Estaban Encantadoras Pero Belino Con su nuevo Traje Las eclipsaba De tal modo Que no me quedó La menor duda Acerca de su sexo ¿Estáis persuadido? Dije a don Sancho De que Belino Es mujer Hombre Mujer ¿Qué me importa? Creo que es Un bonito Castrado Yo los he visto Tan guapos Como él ¿Estáis seguro De ello? Válgame Dios Ni tengo ganas De averiguarlo La cena De don Sancho Fue deliciosa Y como era natural Superior a la mía Nos dio Trufas blancas Ostras De varias especies Los mejores pescados Del Adriático Champagne No espumoso Peralta Jerez Y Pedro Jiménez Después De esta cena De lúculo Belino Cantó Cantó Admirablemente Con una voz Capaz De hacernos Perder El poco juicio Que los vinos Nos habían dejado Sus gestos La expresión De su mirada Sus maneras Su actitud Su fisonomía Su voz Y sobre todo Mi instinto Que no podía Que no podía Hacerme Experimentar Por un castrado Lo que sentía Por él Todo confirmaba Mi esperanza Sin embargo Yo había De cerciorarme Con mis ojos Después De mil cumplidos Y mil gracias Nos despedimos Del magnífico Español Y pasamos A mi cuarto Donde por fin Había de rasgarse El velo Del misterio Intimé a Belino Que cumpliese Su palabra So pena De verme Partir Solo Al amanecer Cogí a Belino De la mano Y nos sentamos Juntos Cerca del fuego Despedí a Cecilia Y a Marina Y le dije Belino Hay un término A todo Lo prometisteis Ello pronto Estará hecho Si sois Lo que me habéis Dicho Os rogaré Que paséis A vuestro cuarto Si sois Lo que yo creo Y queréis Quedaros conmigo Os daré Mañana Cien sequíes Y partiremos Juntos Partiréis Solo Y perdonaréis Mi debilidad Si no puedo Cumplir mi palabra Soy lo que os dije Y no podría Decidirme A haceros Testigo De mi vergüenza Ni exponerme A las horribles Consecuencias Que esta Demostración Pudiera Traer No puede Tener ninguna Puesto que Tan pronto Como me haya Cerciorado De que por Desgracia Sois Lo que no creo Todo habrá Todo habrá Concluido Y sin que nunca Volvamos a ocuparnos De tal cosa Partiremos Juntos Mañana Y os dejaré En Rimini No Es cosa resuelta No puedo Satisfacer Vuestra curiosidad Al oír Al oír estas palabras No pudiendo Aguantar más Me disponía A apelar A la violencia Pero conteniéndome Traté de realizar Mi objeto Con dulzura Y de dirigirme Al sitio Donde residía La solución Del problema Pero cuando Iba a llegar Su mano Me opuso Una vigorosa Resistencia Redoblé mi esfuerzo Y me hallé burlado Después de un momento De calma Pensando sorprenderle Alargué la mano Pero Horripilado Creí reconocerlo Hombre Y hombre Despreciable Menos por su degradación Que por la insensibilidad Que me parecía leer En sus facciones Hastiado Confundido Avergonzándome Casi de mí mismo Lo despedí Sus hermanas Vinieron a encontrarme Yo las mandé subir Encargándoles Que dijesen A su hermano Que partiría conmigo Y que ya no temiese Indiscreciones mías Con todo Y a pesar de la convicción Que yo creía Haber adquirido Belino Ocupaba mi pensamiento El fenómeno Era inexplicable Para mí Al día siguiente Partí con el muchacho Dejando sus hermanas En el mayor desconsuelo La madre Con un rosario En la mano Nos cubría De bendiciones Murmuraba Padre Nuestros Y repetía Su refrán Dios proveerá M M Pues En marcha Con Belino Quien creyéndome Desengañado Podía imaginarse Que ya no Excitaría Mi curiosidad Pero no tardó Un cuarto de hora En ver que se engañaba Pues yo No podía fijar Mi vista En sus hermosos ojos Sin sentirme Abrazado De un ardor Que la vista De un hombre No hubiera podido Producir en mí Le dije que sus ojos Como todas sus facciones Eran de mujer Y que era preciso Que mi mirada Se cerciorase Del caso Porque la prominencia Que yo había tocado Podía ser simplemente Un capricho De la naturaleza Si esto fuese Añadí No me costaría Trabajo Perdonaros Esa deformidad Que en el fondo No es más que ridícula Dejádmelo ver Si no me equivoco Contad con mi amor Si reconozco mi error Contad con mi amistad Si os obstináis todavía Me obligaréis a pensar Que os complacéis En atormentarme Que en la escuela Más maldita De todas las escuelas Os han enseñado Que el verdadero modo De hacer imposible Para un joven La cura De una pasión amorosa Consiste en irritar Sus sentidos Pero confesad Que no podéis Ejercer esa tiranía Si no Odiando a la persona En quien opera Este afecto Y siendo esto así Debería Debiera acudir A mi razón Para odiaros A mi vez Continúe largo tiempo En este tono Sin que él Me contestase Una sola palabra Sin embargo Parecía muy conmovido Por último Habiéndole dicho Que en el estado En que me ponía Su resistencia Me vería obligado A tratarle Sin consideración Alguna Para obtener La certeza Que sólo podía Alcanzar Por medio De la violencia Me respondió Con energía Tened en cuenta Que no sois Mi amo Que me encuentro En vuestras manos Bajo la fe De una promesa Y que os haréis Culpable De un asesinato Si usáis Conmigo La violencia Decida Al postillón Que pare Yo bajaré Y a nadie Proferiré Una queja Esta corta Reconvención Fue seguida De un diluvio De lágrimas Medio A que nunca He resistido Sentíme conmovido Hasta el fondo Del alma Y casi Me creí culpable No queriéndome Constituir Un juez De mi propia Causa Me encerré En un triste Silencio Y tuve La constancia De no Pronunciar Una sola Palabra Hasta llegar A media Posta De Zincaglia Donde yo Quería cenar Y dormir Allí por fin Habiendo luchado Conmigo mismo Le dije Hubiéramos Podido Descansar En rímenes Como buenos amigos Si hubieras Tenido para mí Un poco De amistad Pues con un poco De complacencia Hubieras podido Curarme De mi pasión No habríais curado Me contestó Belino Con valor Pero con un tono Cuya dulzura Me sorprendió No No habríais curado Sea yo Hombre Mujer Porque estáis Enamorado De mí Independientemente De mi sexo Y la certeza Que hubierais Adquirido Os habría puesto Furioso En tal estado Si me hubieseis Llamado Inflexible Hubieras cometido Sin duda Excesos Que os hubiesen Hecho verter Lágrimas Inútiles Os empeñáis En demostrarme Que vuestra Obstinación Es cuerda Estáis en un error Pues siento Que permanecería Perfectamente Tranquilo Y que vuestra Complacencia Os valdría Mi avistad Repito Que os Pondríais Furioso Belino Lo que me ha puesto Furioso Es la Ostentación De vuestros Encantos Demasiado Reales O demasiados Engañosos Y cuyo Efecto No podíais Ignorar Si entonces No habéis Temido Mi furor Amuroso Como he de Creer Que lo teméis Ahora Cuando no os Pido sino Que me dejéis Tocar Una cosa Hecha Para darme Asco Daros Asco Estoy seguro De lo contrario Escuchad Si yo fuese Mujer No sería Dueña De no Amaros Pero siendo Hombre Mi deber Está En no Acceder A lo que Pedís Porque Vuestra Pasión Que ahora Es natural Sería Entonces Monstruosa Vuestra Naturaleza Ardiente Vencería A vuestra Razón Y vuestra Razón Misma Se convertiría En auxiliar De vuestros Sentidos Si Obtuviéseis Este Esclarecimiento Incendiario No seríais Ya dueño De vos Mismo Buscando Buscando Lo que No Podríais Hallar Querríais Satisfacer Vuestro Deseo Con lo Que Encontraríais Y el Resultado Sería Indudablemente Una Abominación Con vuestro Con vuestro Talento ¿Cómo Podéis Pensar Que Hallándome Hombre Podríais Dejar De Amarme En Un Santiamén Dejarán De Existir Los Encantos Que Halláis En Mí Quizás Aumentarían En Poderío Y Entonces Como Vuestro Fuego Se Hiciese Brutal Adoptaríais Todos Los Medios Que Os Sugiriese La Imaginación Para Satisfacerlo Llegaríais A Persuadiros De La Posibilidad De Transformarme En Mujer O Lo Que Es Peor De Sufrir Vos Esta Metamorfosis Vuestra Pasión Forjaría Mil Sofismas Para Autorizar Vuestro Amor Al Cual Daríais El Hermoso Nombre De Amistad Y Para Justificar Vuestra Conducta No Dejaríais De Alejar Mil Ejemplos De Semejantes Torpezas Y Quién Sabe Si Entonces No Hallándome Dócil A Vuestras Exigencias Me Amenezaríais De Muerte Porque Nunca Me Hallaríais Dócil En Este Punto Nada De Esto Sucedería Avelino Y Exageraríais Vuestros Temores Porque No Pueden Llegar A Tal Extremo Con Todo No Podría Suceder Nada Peor Que Lo Que Hacéis Que Es Convertir En Incurable Una Enfermedad Del Espíritu Que La Razón Haría Pasajera Había cerrado la noche Cuando llegamos a Sinicaglia Me Hospedé En La Mejor Hostería Y Después De Haber Escogido Un Buen Cuarto Pedí De Cenar Como No Había Más Que Una Cama En La Habitación Pregunté Con Mucha Calma Avelino Si Quería Hacerse Encender Fuego En Otro Cuarto Pero Júzguese Cual Sería Mi Sorpresa Al Contestarme Con Blandura Que No Tenía Inconveniente En Dormir En La Misma Cama Que Yo Necesitaba Yo Esta Contestación Aunque Muy Inesperada Para Disipar El Negro Humor Que Me Dominaba Vi Que Llegaba Al Desenlace De La Aventura Pero Estaba Lejos De Felicitarme Por Ello En La Incertidumbre De Si Sería O No Favorable Con Todo Experimentaba Una Verdadera Satisfacción Por Haber Vencido Seguro De Obtener Victoria Completa Sobre Mí Mismo Si Mis Sentidos Y Mi Instinto Me Habían Engañado Es decir De Respetarlo Si Era Hombre En El Caso Contrario Creía Poder Esperar Los Más Dulces Favores Nos Sentamos A La Mesa Frente A Frente Y Durante La Cena Su Conversación Su Aire La Expresión De Sus Hermosos Ojos Su Sonrisa Suave Y Voluptuosa Todo Me Hizo Presagiar Que Estaba Cansado De Representar Un Papel Que Había Debido Serle Tan Penoso Como A Mí Aliviado De Un Gran Peso Acorté La Cena Todo Lo Posible Luego 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 Nos Subimos Levantado De La Mesa Mi Amable Compañero Hizo Traer Una Lamparilla Se Desvistió Y Se Metió En La Cama No Tardé En Seguirlo Y El Lector Verá Cual Fue El Desenlace Tan Deseado Mientras Tanto Le Deseo Una Noche Tan Feliz Como La Que Me Aguardaba Deseo Gracias.